19 con 13 minutos, 31 grados de temperatura, nosotros seguimos en puntos de vista, arrancando la semana en realidad, una semana que va a ser muy intensa. Exactamente, y más todavía en ese local que tiene el Consejo de la Magistratura, donde van sesionando, ¿hace cuánto ya? Más de una semana. Y están sesionando, ¿cuántas que vimos en directo fueron como...? Y rondas y rondas de votaciones, cuartos, intermedios que se vuelven a retomar. No digo que tiene la emoción de una definición por penales, pero estaba emocionante ver los votos. Más todavía después de las declaraciones que dieron, incluso con más fuerza en los últimos días, algunos consejeros. Vos que son una periodista muy aplicada, solías anotarte bien, notando cada voto, así que era interesante realmente, ¿verdad? Sí, nosotros por ejemplo, yo te cuento así la anécdota, en el Congreso mientras había actividades y estábamos ahí cubriendo, estábamos escuchando todos la sesión, parte de lo que fue la sesión del Consejo. A mí sabes lo que me encanta, cuando aparecen nombres que no aparecían como favoritos. Sí. Porque siempre se dice, no, mira que va a ser fulano nombrado ya el o del cartista, el otro no, porque esté abdista, el otro porque no. Porque es colorado, es el candidato del colorado. Entonces, fuimos todos hacia otro lado, no, este ya está, ya arreglaron todo, boom, salió un nombre nuevo. Entonces, arráncala una terna, así ya da como un poco de esperanza, digamos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y hoy le comentamos a la gente que un poco se perdió en la información, que se declaró un nuevo cuarto intermedio para retomarse el miércoles a las 8 de la mañana, pero con la novedad de que hoy sí se pudo tener un nombre más para la terna. Dos televisión, realmente la terna ya conformada, así que nosotros seguimos, por supuesto, lo que está pasando y vamos a acompañar el miércoles, pero ya hay dos personas, entonces, y vamos a hablar de eso en puntos de vista. Exactamente, por eso ya los queremos saludar, tenemos aquí invitados para justamente ahondar acerca de este tema. Nos acompaña en este día el senador Pedro Santa Cruz, uno de los consejeros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Realmente es un gusto compartir contigo, con Diego, contigo, y un gusto compartir el programa. Y también nos acompaña el doctor Gustavo Adolfo Ocampos, sobre quien antes de saludarle, doctor, tenemos también una placa para hacer un poco referencia acerca de lo que fue brevemente nada más, su paso y su puntaje dentro de lo que tiene que ver con todo este proceso de selección. El puntaje final, 82,5, después de todas las evaluaciones. Y hoy, Diego, tuvo siete de ocho votos. Uno más el requerido, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Bien. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad en alguna medida, porque siempre ha caracterizado nuestro trabajo el bajo perfil. Pero las audiencias, que en principio hace el consejo como una forma de transparentar todo eso, los exámenes y las audiencias públicas, hace que ellos puedan mostrar también a la ciudadanía toda y a quienes en alguna medida van oteando a los candidatos, entonces ve el perfil de cada uno. Es la mejor manera de exponer y ver de manera que adquiera también legitimidad los que con el tiempo sean electos. Doctor, ¿le sorprendió finalmente hoy formar parte de la terna? En principio, yo digo que el trabajo ciclópeo de los consejeros, yo pienso que habrá sido este enudante. Y para nosotros estamos ahí latentes esperando poder ingresar a la terna. En eso, como ustedes mismos lo dijeron, hay rumores aquí, rumores allá. Cuando uno va concursando en alguna medida, también quiere ser tenido en cuenta. Y hoy fue una grata sorpresa, como hoy estábamos hablando antes de empezar el programa. En la sesión anterior del consejo, entramos y llegamos hasta dos votos, pero hoy quedamos un poquito en el banquillo y luego nos dijeron caliente y entramos a la cancha haciendo una comparación con la jerga futbolística. Doctor, usted ya estuvo en alguna otra terna. ¿Puede referirnos brevemente, por lo menos, su paso por la magistratura de camarista? ¿Cómo no? Sí, estuvimos en la terna anterior, ya tenemos cuatro concursos. En la terna anterior entramos con el ministro Víctor Ríos y, bueno, en esa oportunidad él salió electo. No me tocó a mí la oportunidad o el honor de poder integrar y, bueno, entramos nuevamente a la terna. Y haciendo un historial, realmente nosotros, yo empecé a trabajar en el Senado como correcto del diario de sesiones. Llegué hasta el secretario general en la época de un Alberto Noguez, Gualdino Lovera y varios otros legisladores de la época, Rodrigo Campos Cervera, Belio Fernández Arevalos, Eduardo San Martín y varios otros. Entonces, luego... Qué buenos nombres. Buenos nombres. Y volvimos, luego estuvimos en Cancillería, hicimos la Academia Diplomática, estuvimos en el Servicio Exterior, pero volvimos al primer amor, que es lo jurídico, que abrazamos, que es el Poder Judicial. Estuvimos de... recorrimos todos los cargos, practicante en lo civil, actuario en lo civil. Siempre fui espíritu civilista, el destino, luego me puso en lo penal, como fiscal, juez de primera instancia del antiguo sistema, luego juez penal de garantía y desde el 2000, como miembro del Tribunal de Apelación Primera Sala. De las cuatro salas, la primera. Y ahora, miembro del Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado y Delito Económico, sin perjudicio a nuestras funciones. Amén de varias otras cuestiones que, si ustedes después me permiten, podría mencionar que la Corte nos confió. Senador, ¿qué le parece la designación ahora, la elección del doctor Ocampo dentro de la TEC? Sí, dentro del proceso que estamos teniendo, nosotros estamos dentro, cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional, también el reglamento para la selección de la Corte. En el sentido de que estamos a tiempo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo en fecha? Nosotros, creo que una semana más, ¿verdad?, de tiempo. Creo que es importante aclarar esa situación. Y otra cuestión que me parece importante, por primera vez se hace con un debate en donde nosotros sentamos nuestras posiciones, y lo otro, la transparencia. En cada voto que tenemos, cada calificación, tenemos que fundamentar que anteriormente no ocurría. Los votos eran secretos, había un pacto ya antes, quienes iban a ser camaristas, fiscales y también miembros de corte. Por eso le detuvimos a una persona que está 60, ¿verdad? O en el caso de la Corte también, en muchos sentidos, que realmente había un pacto político sobre estas personas. Nosotros dimos nuestra suficiente. En primer lugar, voy a señalar la justicia electoral. Se daba un hecho que tres miembros de la Cámara de Senadores se presentaron, mis colegas, no cumplieron con el reglamento. El Consejo se plantó. Creo que es importante ese hecho. Pues no cumplieron, no cumplieron con la reglamentación. También para la terna de la Fiscalía General del Estado. Y hoy, para mí es importante ser transparente y dar las informaciones, porque la gente tiene que acceder a las informaciones. En un momento dado se hablaba de que una terna sería, o candidato en un sector político, estaba Carlos Arrey, René Fernández, ustedes se acuerdan de eso, Mónica Seifa. Cecilia Pérez, se hablaba un montón de nombres. Y se hablaba también del otro sector, el abogado, como el fiscal Dolván y de otra gente. Ninguno de ellos estuvieron. Ninguno de ellos estuvieron en la terna para la Fiscalía. Creo que es un hecho importante. ¿Para usted se está haciendo bien ahora el proceso de selección en este caso? Creo que sí. Es transparente. Todas nuestras calificaciones fundamentadas. Y le tenemos que ir al doctor Ocampo, que no estaba en la lista. ¿Verdad? Que en un principio, como él nos decía, yo estaba en el banquillo, sentado ahí, ¿verdad? Y entró a la cancha. Aporto también que sea público, porque también se dijo un poco que era de repente mucho manoseo para los candidatos. Pero dentro de todo, creo que yo al menos no escuché en ningún momento nada, ni una cuestión personal. Se habla de perfiles, se habla de antecedentes, en algunos casos de publicaciones, se habla de experiencia en general. Creo que no hubo una cuestión personal en ningún caso, ¿verdad? Mira, yo reivindico una cuestión. Esta es una selección política. ¿Verdad? Porque los miembros que estamos en el Consejo tenemos una representación en muchos casos política. La Cámara de Senadores, donde va a pasar esta terna, también es una Cámara Política. Y el Presidente de la República, ¿verdad? Entonces, creo que no está mal hablar en esos términos, porque la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia es una cuestión de Estado, una cuestión política. Senador, muchos habló de que estaban intentando desde ciertos sectores colorados imponer a un candidato. Usted mismo decía que había prácticamente gente haciendo lobby para que otros fuerzan su voto hacia un sector. Mira, yo no estoy en desacuerdo con eso. Me pueden llamar a mí a hacer una sugerencia. Está en mí hacer, o sea, tomar... ¿Paminar tu voto o no? Yo tengo la autonomía como para, sobre todas las cosas, designar a la gente que busque, sobre todo, la independencia del Poder Judicial. La institucionalidad y la transparencia sobre todas las cosas es lo que necesitamos después de gente que estuvieron tan nefastamente en la Corte Suprema de Justicia. Creo que es una situación que se da ahora y es importante para la transparencia del proceso. ¿Pero hubo presiones? Claro, uno habla, yo puedo decir que hablé con varios colegas de todos los sectores, del Partido Colorado, del Partido Liberal o de otros sectores, en donde hablamos, cruzamos pareceres. ¿Se le llegan recomendaciones, senador, así directamente? En mi caso particular, en ningún momento, ¿verdad? Excepto yo tengo unas posiciones bien definidas, ¿verdad? La transparencia y sobre todas las cosas que esta Corte funciona. Y necesitamos hombres, personas preparadas y no solamente preparadas, con una vida de trayectoria pública. Y creo que hasta ahora le tenemos a dos personas. Tienen una transparencia de vida como el doctor Santander y el doctor Ocampo. Doctor, con respecto a ese mismo tema, para una persona como usted que visiblemente es de perfil bajo, no lo recordamos en muchas intervenciones periodísticas ni demás, ¿cuesta un poquito esta parte, digamos, la parte de salir a hablar en público, o de exponer un poco el currículum, demostrar lo que uno hizo, o se considera como algo normal, digamos? No, yo pienso que viene bien, justamente por eso. Porque mi trayectoria, bueno, tuve como maestros a varios magistrados muy buenos que ya se retiraron, se jubilaron. Y en alguna medida el mediatismo no estaba tanto en eso, sino que cumplir con resolver las cuestiones en tiempo y conforme a derecho. Magistrados muy honestos, por mencionar algunos, un doctor Anselmo Aveiro, varios otros más, ¿verdad? O sea, mencioné uno porque si ya empecé a mencionar a todos, capaz me olvide de algunos y se enojen conmigo, ¿verdad? Pero también la docencia me ayudó mucho a mí a explicar. A veces uno tiene un poco de fobia cénica, ¿verdad? Pero la docencia a mí también me ayudó a tener esa cancha que con los años se gana, con los años se gana y a ser más creativo. Ahora bien, en el desempeño del cargo siempre hemos partido la base de la honestidad y la integridad como valores éticos. Prueba de ello que ahora fuimos electos en el Comité Biroamericano de Ética y creímos que tendríamos que, en lugar de la ministra que se jubiló, Miriam Peña, tuvimos la primera reunión presencial en Barcelona y creímos que teníamos que pagar derecho de piso y propusimos un dictamen sobre laboriosidad, medición de rendimiento de los jueces y la predisposición de los mismos a ser auditados y prevención de riesgos laborales en la fe de la ética. Ello despertó también el interés de la ministra de la Corte Uruguaya, María Elena Rosso Martínez, quien presentó también otro dictamen muy interesante sobre la carrera judicial y la relevancia de la trayectoria, la imagen y la gestión a la hora de decidir sobre los magistrados que deban ser electos, designados o promovidos. Me parece muy interesante porque la lógica nos da, no descubrimos la pólvora, nos da de que la trayectoria nos va a ayudar a que justamente vayamos decantando el plantel de magistrados para ir erradicando lo que tanto siempre se atribuye al Poder Judicial en alguna medida. Ahora, hay buenos magistrados, muy buenos, como también aquellos que lo denigran. Entonces, ir erradicando o minimizando la corrupción y también, yo fui de la idea siempre de potenciar la dirección de auditoría de gestión para justamente detectar los lugares donde existe la mora, las causas, porque la mora no es solo el ámbito jurisdiccional, tiene múltiples causas. La actuación de fiscalía, la actuación de los profesionales, abogados, cuando a veces al uso abusivo y hasta tedioso de las chicanas procesar los incidentes que van en contra de la conclusión de los casos y con ello la eficiencia y la eficacia del Poder Judicial. En ese sentido, la mayoría de los abogados, los que hablamos nosotros, siempre el tema de la lentitud, la mora. Sí, sí, sí. Ese es uno de los grandes problemas del Poder Judicial. En alguna medida, pero puede verse a muchos temas. Hay lugares donde existen déficit de recursos humanos, puede ser infraestructura, un presupuesto muy ajustado, ¿verdad? Pero puede haber también lugares donde existe superpoblación. Entonces, fuimos la idea, la propuesta de también hacer un censo de los funcionarios y detectar los lugares donde hay superpoblación y redireccionar para aquellos lugares donde hay déficit sobre la base del perfil o del talento humano. Hoy en día cambiaron los códigos, las denominaciones de recursos humanos, no de administrar recursos, sino que justamente buscar el desarrollo del talento humano, ver los perfiles para ubicar en los casos específicos donde haga falta. Doctor, ya al saltar su nombre como otro de los ternados, se empezó a hablar un poco también de decisiones que tuvo usted años anteriores y una de las publicaciones primeras que uno encuentra ahora es su decisión acerca de no publicar salarios de altos funcionarios. Su voto en la Cámara de Apelaciones fue en disidencia, mencionaban en contra de la información o del acceso a la información pública. ¿Puedes explicar un poquito? Sí, cómo no. La información viene un poco distorsionada. Le voy a explicar por qué. Primero salió la ley de acceso público a la información. Establecía las fuentes, todos los órganos de Estado y cuáles eran las informaciones básicas y eso implicaba todo. Me ubico en mi posición de ciudadano común. Yo aporto el impuesto y ese dinero va a pagar las remuneraciones y todo lo que hace al Estado. Entonces, todo lo que hace licitación, nombramientos, sueldos, gasto de la pensación, eso no está discutido. La cuestión fue sobre las declaraciones juradas. Contra la orilla, una institución encargada de controlar y ver la correlación entre los ingresos y el patrimonio del funcionario público. En alguna medida, el fin de hacer públicos las declaraciones juradas tiene un fin santo. Es justamente que el magistrado sienta el control, o no el magistrado, el funcionario público en general, pero también choca con varias otras garantías constitucionales, presunción de inocencia, derecho a la intimidad y el patrimonio documental. Pero eso se vio subsanado ahora con el pronunciamiento de la Corte que determinó que de acceso público y posteriormente el Congreso determinó por una ley que las declaraciones juradas son de acceso público a la investigación. Pero también se produce lo paradójico de que entro a ser funcionario y automáticamente se me considera corrupto. Yo tampoco no estoy tan de acuerdo en eso. Yo abro mis declaraciones juradas y lo que tengo hoy, a 42 años de ejercicio, podría haber, como a veces decimos en son de broma, administrado mejor, pero en son de broma, ironía. Pero en la forma en que cada persona o el estándar de vida que lleva es fácilmente detectar si la persona se ajusta a los ingresos que tiene en relación a su función pública. La función pública no es para una holgura económica, es categórico, es una función de servicio. Y entonces tiene que retribuir esa confianza depositada en su persona. Y eso es lo que siempre fue nuestro honor. Es decir, ahora al haberse subsanado esos detalles... Somos jueces de derecho y no de conciencia. Tenemos que cumplir la ley. Tenemos que cumplir y aplicarla. Así es. Senador, usted ha hablado también de presiones en particular del grupo político de Horacio Cártez con respecto a querer ocupar un cargo en la corte en una situación que sea muy particular también ahora de... Mira, yo tengo información. No puedo revelar mis cuentas. Y por eso dije en algún momento que hay varios sectores que políticamente también hablaron, ¿verdad? Y no me parece mal eso. Yo no veo ningún inconveniente. Porque hay una designación política. Y dentro de eso hay sectores tanto, sectores económicos, sectores políticos, incluso estudios jurídicos, que tratan de incidir en la designación para la terna, para una terna en este caso del Consejo. Pero, senador, ¿no está mal cuando ya eso impide que personas calificadas puedan llegar a internar, a integrar la terna? Por eso dije en algún momento, a mí me pueden presionar, puedo hablar con la gente o que me sugieran. Creo que no está mal eso. Pero que yo tome una decisión por una presión, por una sugerencia, es otra cuestión. Porque nosotros tenemos, tanto en el Consejo, la libertad de designar a los mejores. En mi caso particular. Yo apunto a designar, en todos los casos, a los mejores. También hay que tener en cuenta una situación que se da. Dije en un momento dado que somos una representación, un colegiado donde tenemos representaciones del Senado, de diputados, de abogados, de la Universidad Nacional y también representantes legislativos. Somos representantes, ¿verdad? Y tenemos que hablar con nuestros mandantes también. Creo que, y también tomar la decisión que a nosotros nos parezca lo más conveniente para el país, para la institucionalidad y para la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, obramos así en el Consejo. Creo que el Consejo dio muestra clara en ese sentido, ¿verdad? A pesar de que somos representantes de diversos sectores, ¿verdad? Tenemos una autonomía en nuestro pensamiento, ¿verdad? Senador, ¿y qué pasa atrás, Bambalina? Porque muchos de nosotros hablamos de... Se llamó Acuerto Intermedio. Una, casi casi una semana, entre el miércoles pasado y el lunes, son varios días otra vez entre sesión y sesión que se retoma para la elección de la Ternar. ¿Qué pasa en el medio? ¿Hay conversaciones entre ustedes? ¿Cómo se da? Hay conversaciones, ¿verdad? Tratamos de buscar una salida. Nosotros estamos compelidos a Ternar. Y tiene que haber acuerdos. ¿Y existen llamados entre ustedes? ¿Ustedes conversan con...? Hablamos. Es normal. Es un cuerpo colegiado. ¿Verdad? Es un cuerpo colegiado. Es normal que hablemos para llegar a un acuerdo. Hay un grupo de WhatsApp ahí. Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, pero en general ahí no escribimos. Hablamos personalmente. A veces hablamos acaloradamente, como todo cuerpo colegiado. Colegiado, ¿verdad? Y bueno, eso es importante. Es importante lo que está pasando. ¿Verdad? Le indico esto porque en muchos casos escucho críticas que lo que están haciendo no designan. ¿Verdad? Que se está cocinando. Que se está cocinando y no es el caso. Estamos demostrando en todos los casos que no fue así. ¿Verdad? Y eso es importante para construir un nuevo Poder Judicial. Después de Antonio Fretes, después de todo lo que vinieron después. Ustedes saben el concepto que... Y hace una cuestión de desarrollo del país. Necesitamos una seguridad jurídica. Sí. Perdón, senador. Creo que estos normamientos que dejan poca crítica personal a los ternados también, digamos, habla bien del trabajo que se está haciendo. Porque pasó en este caso con las dos personas elegidas hasta ahora. Sí, hay fallos que se critican. Pero eso es normal dentro de la función. Es una democracia normal que uno pueda criticar un fallo de la Corte, o de un juez, o de un magistrado, o de un camarista. No critica los fallos. Pero en general, creo que no hubo nada de... Es que el ahijado de fulano, les está padrinado por fulano, no se hizo hincapié en eso. Y ya es un avance. No, yo no estamos avanzando, ¿verdad? Digo, por ejemplo, la rotación de la superintendencia. Señalé la cuestión de transmisión en directo que propusimos un proyecto de ley en el Senado. Son avances importantes, ¿verdad? La discusión es pública, transparente. En ese sentido, creo que avanzamos muchísimo en los últimos tiempos en el Consejo de la Magistratura. Quiero reindicar eso, ¿verdad? Y es importante. Es importante. Yo, personalmente, a mí no me molestan las críticas de las personas. Porque eso ayuda a mejorar. En todo sentido. ¿Verdad? Creo que nosotros los paraguayos tenemos que debatir, ponernos de acuerdo, y sobre todas las cosas, construir el país. ¿Verdad? Senador Rubén Romero, ¿es realmente candidato del sector del coloradismo? Y ustedes, por ejemplo, si miran, si miran los votos. Yo creo que hubo acuerdos importantes, eso es mi visión, sobre Romero. En general, no estaban ni en el ranquillo como en los otros. Aparece con dos votos, ¿verdad? Después va subiendo y llega a cinco votos. Y si ustedes miran cómo se va sucediendo, sincronizando esos hechos, uno se da cuenta. ¿Y quiénes son las personas que votan? ¿Verdad? Entonces, creo que es importante. Yo reivindico eso, ¿verdad? Lo que me parece importante es porque es público, porque eso se nota. Se nota en las votaciones de las personas, ¿verdad? Y me parece importante. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. El disenso. Incluso yo considero, ¿verdad? Es mi opinión personal, ¿verdad? Sobre todas las cosas de que en algún caso se llegó a un consenso sobre Romero dentro del Partido Colorado. Y no está mal. ¿Es difícil ya que una mujer integre la terna? Bueno, mira, yo hoy le propuse a dos mujeres. Me parece que es importante que empecemos a hablar de paridad. ¿Verdad? Al menos personalmente creo que en los lugares donde me cupo trabajar, las mujeres son muy eficientes. ¿Verdad? Y creo que tenemos que aprender a los paraguayos a compartir y sobre todas las cosas tener la visión de la mujer en la administración del poder público. En la paralita del Senado, porque estás repitiendo candidatura, Senador. ¿Cómo está la lista conformada? Mira, yo creo que hay una representación de mujeres importante. como la doctora Massi, la doctora Blanca Ovelar, la Esperanza Martina y otras mujeres. Creo que con este sistema que tenemos actualmente, porque había un cupo establecido ya para la mujer que se pierde con este nuevo sistema. Creo que vamos a tener menos mujeres en el Parlamento. ¿Vos estás de vuelta en la lista? Yo estoy de vuelta en la lista. ¿Con la consultación? Con la consultación frente a Guazúñez Mungueta, lista 40, opción 11. Bueno, Senador, bueno, te agradecemos tu tiempo. Queremos hablar un rato más con el doctor para hablar de algunos temas jurídicos, ¿verdad? Claro, sí, claro. Como puntual, así con la... Bueno, con esto que muchos se supo también en la audiencia, pero está bueno que la ciudadanía también sepa. Agradecerte a vos, Diego, a vos, Hernández, a toda la invitación con gusto. Y para mí es un gusto estar compartido con ustedes. Muchas gracias. Gracias.